Llegamos aquí mi gente, estamos en el centro comercial con las tiendas más caras de Puerto Rico Vamos a meterle Ahora mismo llegamos temprano y hay muchas tiendas cerradas, pero mejor, tampoco yo venía a comprarla, así que son las 9 y media de la mañana Este mall o shopping o centro comercial lo inauguraron el 26 de marzo del 2015, o sea que ya lleva sus par de añitos Atrás de nosotros, que ven ese espacio vacío, ahí fueron de las primeras tiendas Nordstrom en el área del Caribe Como pueden ver, ya no está Mira, esto aquí era un área de juegos para niños y tenía sus chorreritas pequeñas, porque era como para niños pequeños Y se sentaban los papás a ver y qué sé yo, y tranquilito mientras estaban, obviamente no los podían dejar solos, pero había quien me imagino yo que los dejaba solos Pero entonces imagino yo que por la pandemia, después de la pandemia fue que quitaron esta área aquí y ahora mismo está cerrada ahí, o sea que no se puede utilizar Esto lo hicieron más como para elevar la experiencia de los compradores como tal y darle como que unas tiendas diferentes, refrescar lo que era como que los shoppings en Puerto Rico Porque como les expliqué ahorita, o después, no sé, pero aquí está Plaza de las Américas, que era el centro, es todavía, es todavía, o sea, este shopping que estamos ahora mismo No es más que Plaza de las Américas aún, porque Plaza de las Américas muchos llevan demasiado mucho tiempo Y tiene sus tiendas que la gente va y todo eso Obviamente aquí quisieron elevar, ya ustedes saben, las tiendas un poco más, aquí hay Versace, aquí hay, bueno, van a verla ahora mismo cuando vaya pasando por ahí Porque son marcas que no frecuento comprar mucho, así que, o nada, pero, este, pues, y los hicieron para eso mismo, como para elevar lo que es la, ir al shopping Y empezaron a venir mucha gente al principio, entiendo, pero ahora mismo, no, como que no, no es, no es muy frecuente que visiten, o a lo mejor vienen, compran y se van, ¿me entiendes? Como no es como Plaza de las Américas, que eso, hay gente que va a caminar, hay gente que va a estar ahí todo el día, a desayunar personas mayores, que se levantan todas las mañanas y es rutinario Ir a Plaza de las Américas, tomarse un café, almorzar y después se van para sus casas Ay, María, ustedes se imaginan yo con esa pinta Obviamente, esto lo hicieron Entiendo yo que pensando en los turistas y pensando en la gente, este, con un poco, si no mucho más dinero que las personas regulares en Puerto Rico Por eso les comento que no es normal que una persona regular, o sea, regular, digo yo, promedio, con sueldo promedio en Puerto Rico Venga aquí a comprar, sí a caminar y a sentirse como que, porque ustedes saben que uno tiene que venir aquí a verse en el futuro Como uno quisiera estar, donde uno quisiera comprar, o gente quisiera comprar, o donde quisieran pasarse, o qué sé yo Pero no es normal que una persona de sueldo promedio venga aquí a comprar Sí a visitar de vez en cuando, pero vamos a seguir por ahí para abajo Tiendas que tengo de frente ahora mismo, qué sé yo, Gustavo Arango, La Bulgari, Jimmy Choo, Karl Marconi Eso uno los escucha nada más que en música de reggaetón, obligao, obligao La Versace Yo entro aquí y me siento rapero Vamos a sacarme el bling bling Eh, se salió el otro, ay Dios mío Mira la coach allí, lejito Lejito, lejito, como te quiero Tiene aquí su área de Para tomarse su café y sentarse con calmita No Van a tener un Toyota aquí parado Cablo Bellacos, bellacos La realidad es que como está tan vacío Yo no quiero ni entrar a las tiendas Porque ustedes saben, no sé si les pasa Que ustedes entran a una tienda que está vacía Y hay tres empleados Y tú entras y ¿Te puedo atender? ¿Te puedo atender? ¿Voy a ver nada más? Dios sea, Dios, tú no ves Bueno, si te vas a llevar por mi pinta Tengo billetes Pero chicas, no, yo lo que voy a saber Yo estoy enseñándole a mi gente de YouTube Como es el mall Más caro de Puerto Rico Oye, si no estás suscrito al canal Desde ya aprovecha Aprovecha y suscríbete al canal Sígueme en Instagram Sígueme en Facebook Sígueme en TikTok Eh Hazlo ya, es gratis Oye, así mismo como digo una cosa Digo la otra Tampoco es que todas las tiendas No están al alcance de uno Porque hay tiendas de tenis Este Esta historia sí Cree que son normales ¿Me entiendes? Que las hay en otros lados Y son accesibles al bolsillo De cualquier tipo de persona Normal De clase media ¿Me entiendes? Está la tienda de tenis acá atrás ¿Qué más les puedo decir? Para no tampoco como que alejarlo De la realidad Como que tampoco piensen Que no pueden venir acá Porque no tienen dinero Yo no tengo dinero Y estoy aquí grabando Y eso monstruo Yo que no sé nada Bueno, uno montado en esta chocheta Tan chiquito Tiene que Bueno No dicen el precio Pero está bonito Bueno, nosotros estamos saliendo No por donde entramos Pero estamos saliendo por aquí Que esta es un área El área de Vale Parking Aquí está el restaurante El Metropol Y uno fuera a entrar por aquí Deja el carro allá atrás Y esta sería tu entrada Nosotros nos estacionamos En el multipiso I love shopping Y esta sería otra de las entradas Que usted tendría Además el calor del Caribe Cuando no entro Necesito con aire Eso se siente alegua O sea, salí un momentito Explicarle eso Y ya me estaba bajando La gota de suel por aquí Tenemos Tijuana También de área de comida Y tenemos este restaurante Venus Que pueden ver aquí Con calmita El menú Obviamente Cuando no te ponen los precios Es porque Algo esconden Pero la realidad La realidad es que Se ve bien fino Bien linda Y aquí está el área De la terraza Esta área No sé si está cerrada Ahora mismo Pero vamos a ir a la de arriba Porque esta es la del segundo piso Arriba hay otra terraza Este restaurante que ven aquí Que no tengo el nombre Ahora mismo como tal Porque no lo dice Por ningún lado Acá afuera Este Tiene como diferentes estaciones No sé si logran ver Tiene estaciones de pescado De pizza Allí Un poco más para acá Hay un área de Tienen un área de carnes En el medio Tienen un área como de De bebida De De vinos Y eso O sea que es un Un restaurante muy completo Ese es el nombre Mercato San Juan De aquí podemos ver Un poquito más Lo amplio que es Al frente tiene un área De como de De gente vegetariana Que está súper completo Sería duro Venir para aquí En algún momento Y para mí Que el área Es como vintage Porque esos asientos Están como pedados Como de casa de abuela Pensaba que detrás de mí Lo que vieron Starbucks Y es un Starbenet café Se copiaron de Starbucks Aquí Javier Jesús Yo vi un video Que él vino a Hacer un videíto Del de Comiéndose hambúrguer Y comiéndose Oh my god Hambúrguer Y se ve durísimo Desde afuera Obviamente Está cerrado Chicos Está cerrado Estamos temprano Pero es un área de hambúrguer Ya le estoy más o menos diciendo Miren La terracita Aquí ponen Música Euphoria 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 Lounge Aquí ponen musiquita Me imagino que es sábado Viernes por la noche A lo mejor Días de semana Como sería Uno treparse aquí Si mi gente Sigan todos El canal De Sin Instrucciones Si no Se pueden ir Se fueron La realidad Es que uno se sienta aquí Ahora mismo no Pero yo he venido Días que hay mucha Mucha gente Con computadoras Ahora mismo En esa área Hay unas personas reunidas Vienen aquí Porque es bonito Es lo que le digo Uno se siente bien La vista No es que sea Una vista espectacular De este lado Porque aquí pues Obviamente Estacionan los carros Del ballet parking Que en ocasiones Son carros Que hacen Tener una vista Bien bonita Porque son carros De 200 mil 300 mil dólares El puente Teodoro Moscoso Vamos a ver Si lo podemos ver Desde acá Ah y por la tarde Lo que puedes ver Es un tapón Demasiado Ahí vamos Esa es la laguna Que si no tuviesen Todos esos palos Sería un éxito Si pueden ver Ahí el puente Teodoro Moscoso Este Hacia el área Del aeropuerto Miren el aeropuerto Ahí Dejemos ver Si puedo ver Miren El aeropuerto Es ese Esa es la La torre de control Del aeropuerto Isla Verde Vamos a alejarla Isla Verde Y obviamente San Juan Para allá abajo No se puede ver Quiten esas palmas Hello Vamos a ver Que podemos Que podemos Dialogar un poquito Aquí Este Mi Como yo veo El shopping Como tal Es un shopping Cómodo O sea Tú no vas a venir Y vas a ver Revoluto Tú no vas a venir Y vas a ver Este Bullicio En ocasiones En navidad En navidad Si porque ponen Un arbolito Y ponen a Santa Para tirarse fotos Y es Y está bueno La realidad Vale la pena Venir A tirarse la foto Con Santa Y a ver Las diferentes cosas Que hay aquí Vienen muchas personas A sentarse Estudiar Como les dije ahorita Es un sitio Muy tranquilo Bueno ahora Donde nosotros Estamos sentados Ahora mismo No hay nadie Está la muchacha Que está abriendo Lo que les dijo ahorita Burger Burger and Beer Joint Se llama el sitio Burger and Beer Joint Que más les puedo decir Está super Está super Y les refiero Mucho O sea Me refiero Mucho A la comparación De este shopping Contra O sea Con El mall De Plaza de las Américas Y es porque Son un shopping De turistas Son los shopping Que más cerca Están En el área Donde les mostré Ahorita que está El aeropuerto Son los shopping Que mayormente Plaza de las Américas Llevan años Con cojones Y es un shopping Es el shopping Más grande Que hay aquí En Puerto Rico O sea Que Y obviamente Este es el shopping Más caro Que hay en Puerto Rico Que en Plaza Hay tiendas caras Pero aquí son La mayoría Son tiendas caras Pero como les dije Ahorita también Hay accesibilidad Para todos Hay tu tienda de tenis Puedes venir a pagar El teléfono Que está en la tienda De los teléfonos Puedes venir a sentarte aquí A coger fresquito A ver Imaginarte A crear tus ideas Porque es gratis No te cobran Por sentarte aquí No vienen a ofrecerte cosas No tienes que estar Consumiendo Para sentarte aquí ¿Qué más les puedo decir? Yo creo que más nada Yo quisiera Que ustedes Que ustedes Que están Viendo este video Y quieren saber Más cosas de Puerto Rico Más cosas que estén A mi alcance Obviamente Porque hay cosas Que están lejos O que por tiempo No puedo De esto Pero si me las dicen Las puedo ir apuntando Y según vaya viendo Cómo está la posibilidad De hacerla Vamos a hacerla Y grabarla Vamos a seguir Para encima Este Sabes que los quiero mucho Si eres nuevo En el canal Suscríbete Dale click a la campana Sígueme en Instagram Sígueme en Facebook Sígueme en TikTok Sígueme aquí Dale click a la campana No te suscribas Sin darle click a la campana Porque cuando yo suba Un video Boom Te salga una notificación Boom Boom Te salga una notificación Oye eso fue sin editar Boom Sin editar Este Te salgan notificaciones Sigue a Dianche Barber En todas las redes Las mismas que las mías Sigue a Dianche Barber Es mi pana Mi hermano Qué más les puedo decir Nos vemos Ay no se olviden Esto es sin intrusiones Chau Más Amigur Aquí Sígueme en Discord